yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y es que estamos en el vídeo más especial de la temporada y es el diseño perfecto este ha sido el diseño con el cual he estado batallando lo cree ahora mismo y lo que me está funcionando de una excelente manera miren después de esta racha de derrotas he logrado ganar tres partidas de seguida y es que estuve en rango 7 gente estuve en rango 7 y con esta base he logrado mi objetivo miren cómo tengo el labor tecnológico y que he hecho mejorar las minas al máximo las minas son la opción gente el secreto colocar las minas de esta forma en las defensas cuando la gente venga así los soldados están muy pegados a los matones y por eso es que no me gusta y va a golpear a los soldados y a los matones de la misma forma y de la misma manera gente y por eso es algo demasiado potente demasiado potente está este diseño vamos a jugar unas cuantas partidas vamos a ir primariamente voy a revisar el nivel de las minas nivel 16 no me mata directamente pero si me deja todo herido así que si voy a llevarme las las criogénicas esta vez voy a utilizar las criogénicas gente para poder neutralizar las ametrallas y es que miren siempre que una mina explota termina cogiendo a los soldaditos y me di cuenta y dije ah voy a entonces a colocar las minas y que las minas se encarguen de empezar a destruir soldados a la lata y es que me está me está funcionando bien y si ustedes están viendo este vídeo es porque es que estaba funcita va funcionando de la mejor manera así que gente a copiar el diseño a copiar el diseño porque las cosas están graves y vamos a recomendarle el vídeo a sus amigos a primo que juega y vamos a darle like a suscribirnos que últimamente está llegando bastante gente nueva pero no se están suscribiendo y la verdad es que el contenido que estoy subiendo últimamente está siendo bastante bueno y es que prácticamente no me logran destruir ni una sala miren miren lo que pasa gente cuando empiezan a explotar las minas uff y es que es algo algo bestial más que las ametrallas y ni alcanzaron gente ni alcanzaron a terminar de de destruirnos la sala de máquina un diseño bastante potente bien sobresaliente uff y es que los ataques que estoy haciendo también están quedando buenos ahí yo he visto gente que lo que ha hecho es como separar el ataque dividirlo no es recomendable dividir el ataque no es una opción porque es que a la hora de nosotros dividir nuestro ataque que es lo que no nos pasa las ametrallas de acá nos terminan matando un grupo y las ametrallas de acá se demoran matando mucho en alguna estructura y qué pasa con eso de que por la demora terminan matándonos más tropas ahora que vamos a hacer ahí nos van a morir bastante tropas por culpa de esas minas esto es una idea bastante bastante buena eh bastante potente uy chabón no uy 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 nos destruyó bastante tropas ahí es que las minas están siendo la clave aunque parezca que no las minas es el truco del día de hoy algo muy potente este es el truco que poca gente sabe y yo lo acabé de descubrir me acabé de destruir y es que miren la cantidad de tiempo que nos demoramos si tenemos bien colocadas las minas y el rival todavía no ha podido destruir todavía no ha visto el primer rival que haya podido destruirnos una sala de máquinas teniendo las minas ahí al máximo vamos a ver el ataque del rival criogénicas 1 no no más pues me dolió gente y es que si nos intentan atacar por acá incluso sería hasta peor no no nos alcanzó tampoco a destruir el diseño estoy alegre estoy feliz vamos a ver un excelente y ayer adivinen qué me pasó gente en la flota dejarme no pude pasarme la flota y ojo con esto gente ojo con esto he visto gente que ha estado mejorando la cañonera al máximo no mejoren esa cañonera hasta hasta mínimo que tengamos ya el choc o que necesitemos más energía para atacar full matones o no sé otra un ataque así que los humos sean necesarios por ahora vamos a intentar enfocarnos es en mejorar el daño y mejorar la salud que pasa aquí que no todavía no puedo abrir la sala de máquinas necesito mínimo 150 fichas para poder ponerme parejo con los que estén allá o tan si quieren intentar acercarme al nivel porque es que si entramos así no vamos a terminar estancados en esto y vamos a hacer el último ataque y les voy a mostrar los cambios en el ayuntamiento nivel 16 en el cuartel vieron ayer dije ayer dije bien dije cuartel general por primera vez pero es que para mí es un ayuntamiento pero bueno vamos a seguir con el ataque este rival veo que tiene las minas así rectas es tan recomendable tener las minas así no lo creería en un batallón de infantería principalmente las minas antipersonas nunca están nunca están colocadas de esta forma siempre están colocadas por decirlo así en triángulo porque es lo más recomendable por batallón me refiero a tácticas o sea son tácticas que se utilizan y es que uff miren así de esta forma intentemos rodear como las defensas para que porque una vez que te destruye una defensa siempre van a pasar las tropas por encima de esa defensa vamos a ver si nos quedarían matones para un último ataque sí pero vamos a esperar que el rival termine ya terminó parece que me destruyó si éste sí pudo con una sala de máquina y es que toda la cantidad de soldaditos que mueren es bestial si me destruyó la sala de máquina de este sector y es que nunca nunca casi nunca terminan con las dos salas de máquina y si terminarían tendría que ser un rival más alto que nuestro nivel y ya saben aquí está la base y voy a mostrarle los cambios que he tenido voy a estar subiendo un vídeo de las mejores tropas para cuartel 16 porque ya aquí cambiaría como un poquito más la cosa y ya tenemos lancha nivel 10 vamos voy a seguirla mejorando hasta tenerla al mismo nivel que las demás y ya no me voy a enfocar tanto en las defensas sino ya voy a ir más por el ataque hasta que tenga los barcos al máximo y es que voy a empezar a mejorar cañones boom monteros en esta en esta aldea bueno que es lo nuevo que tenemos aquí el almacén de piedra una metralleta un cañón una mina boom y un lanzacohete aparte del barco y los bombarderos es la única novedad que tenemos nueva en este queridísimo nivel ya podemos mejorar el laboratorio de armas es algo que cuesta un montón para poderlo mejorar tendríamos que esperar mínimo mea cangrejo que ustedes saben que mea cangrejo es el secreto para poder mejorar las cosas de nivel alto ahora mismo que bueno ahora mismo no sino cuando llegue el teniente hammerman voy a estar mejorando la capitana y ya vamos a poder armar un nuevo vídeo que es probando y todas las habilidades de los héroes y ordenándola de mayor a menor y gente eso ha sido todo el vídeo de hoy y como digo siempre gracias por todo el apoyo dejen su like suscríbanse y compartan a ese amigo que juega boom beach para que también pueda darse cuenta de cómo está guardia y como digo siempre gente como comenzamos terminamos